¡Uy! ¡Mi celular está sin batería! ¡El mío también! ¡Ya sé! ¡Usemos este enchufe múltiple para conectar los dos celulares! ¡No! ¡Puede ser peligroso conectar muchos equipos eléctricos en un solo tomacorriente! ¡Oh, sí, claro! ¡Tienes toda la razón! Hay que ayudar a nuestros amigos a conocer más formas de prevenir accidentes eléctricos. ¡Por supuesto! Si hay algún problema con los tomacorrientes o interruptores de tu hogar, estos deben ser cambiados por un técnico electricista. Si hay niños en casa, los tomacorrientes deben estar cubiertos con tapas aislantes. Solo debes volar cometas en un lugar abierto, lejos de los cables eléctricos. No te acerques a los cables caídos ni los toques. Aunque estén en el suelo, tus padres deben informarlo a la empresa eléctrica o a O-Cinergmin. Pon en práctica estas recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos. Crea historietas con energía y conviértete en el héroe o la heroína de tu propia historia. Puedes ganar grandes premios y tus historietas serán publicadas. Encuentra más información en historietas.ocinergmin.gov.p Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.